El estoicismo es una filosofía antigua que ha demostrado ser de gran utilidad en la vida cotidiana. Su enfoque principal radica en aceptar las circunstancias que no podemos controlar y centrarnos en lo que sí está en nuestras manos. En la sociedad actual, donde el estrés y la ansiedad son comunes, el estoicismo puede brindarnos herramientas poderosas para enfrentar cualquier desafío. En este vídeo, quiero presentar 7 maneras de adelantarse al 98% de las personas, utilizando los principios estoicos. Estas estrategias te permitirán desarrollar una mentalidad resiliente y una actitud positiva, lo que te diferenciará de la mayoría de las personas y te llevará a alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. 1. Practica el desapego emocional. Una de las claves estoicas más importantes es aprender a separar nuestras emociones de los eventos que ocurren en nuestra vida. Esto implica no dejarse llevar por la ira, el miedo o la tristeza, y en su lugar, buscar la serenidad y la paz interior. Al practicar el desapego emocional, nos volvemos menos reactivos y más capaces de tomar decisiones claras y racionales. 2. Enfócate en el presente. El estoicismo enseña que el único momento que tenemos asegurado es el presente. No podemos cambiar el pasado ni controlar el futuro, por lo que debemos aprender a vivir plenamente en el ahora. Esto implica dejar de lado la rumiación y la preocupación constante por el futuro, y centrarse en aprovechar al máximo cada momento de la vida. Al enfocarte en el presente, te adelantarás a la mayoría de las personas que están atrapadas en el pasado o preocupadas por el futuro. 3. Acepta el cambio. La vida está llena de cambios y no podemos evitarlos. En lugar de resistirnos a ellos, los estoicos nos enseñan a aceptarlos y adaptarnos a ellos de la mejor manera posible. Al aceptar el cambio, nos volvemos más flexibles y abiertos a nuevas oportunidades. Mientras que la mayoría de las personas se resisten al cambio y se aferran a lo conocido, tú podrás aprovechar las ventajas que ofrece el cambio y adaptarte rápidamente a las nuevas situaciones. 4. Cultiva la gratitud. Practicar la gratitud es una manera efectiva de enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo. Los estoicos nos enseñan a apreciar lo que tenemos y a encontrar la felicidad en las cosas más simples de la vida. Al cultivar la gratitud, nos volvemos más conscientes de las bendiciones que tenemos y nos sentimos más satisfechos y felices con nuestra vida. Esta actitud positiva te distinguirá del 98% de las personas que se centran en lo negativo y no aprecian lo que tienen. 5. Desarrolla la mente y el cuerpo. Los estoicos enfatizaban la importancia de desarrollar tanto la mente como el cuerpo. Cultivar el intelecto y mantenerse en buena forma física, nos permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor fortaleza y claridad mental. Al dedicar tiempo a leer, aprender y cuidar de nuestro cuerpo, nos volvemos más versátiles y capaces de enfrentar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. 6. Practica la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de los desafíos y adversidades. Los estoicos nos enseñan a ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento y a encontrar la fortaleza interna para superar cualquier dificultad. Al practicar la resiliencia, nos volvemos más fuertes y capaces de enfrentar cualquier desafío que la vida pueda presentarnos. Mientras que la mayoría de las personas se derrumban ante los obstáculos, tú podrás superarlos y seguir adelante. 7. Ama lo que haces. El último consejo estoico es amar lo que haces. El estoicismo nos enseña a encontrar significado y propósito en todo lo que hacemos, y a disfrutar cada momento de nuestra existencia. Al amar lo que haces, encontrarás alegría y satisfacción en tu trabajo y en tus actividades diarias. Mientras que la mayoría de las personas se quejan de sus trabajos y viven con apatía, tú podrás destacarte y aprovechar al máximo cada experiencia. Amor fati, estoico.